Los 4 mejores peines secadores y alisadores de cabello para tu rutina de belleza. No puedo estar más satisfecha con mi compra de las planchas Babilis ST397E y el secador de 373E. Las placas extra anchas de las planchas permiten un alisado más rápido, y el peine extraíble deja un acabado pulido impecable. El secador cuenta con tecnología iónica que deja mi cabello suave y sedoso, y el modo retráctil facilita su almacenamiento. Además, ambos productos tienen un diseño elegante y ergonómico. Sin duda volvería a comprarlos. He estado usando la plancha de pelo Imetec Bellissima Steam Elixir y es increíble. El vapor ayuda a alisar mi cabello en una sola pasada, sin dañarlo. Además, el cabello queda suave y con un brillo hermoso. También he usado el secador de pelo profesional Imetec My Pro Ceramic P53800, el cual me deja el cabello ultra suave y brillante. Ambos productos son ideales para cuidar y mantener un cabello saludable. Los recomiendo totalmente. Hace unas semanas compré el juego de secador de pelo, y cepillo de aire caliente 5 en 1, y he quedado muy satisfecha con mi compra. Este producto es muy versátil, ya que incluye 5 barriles intercambiables, perfectos para crear diferentes estilos de cabello. Además, cuenta con tecnología de iones negativos que ayuda a reducir el frizz y la estática en el cabello, lo que hace que el pelo luzca más suave y brillante. Me encanta que también incluya un rizador, peines de viento caliente y un estilizador de aire, lo que me permite crear diferentes peinados con una sola herramienta. La potencia de 1200W es más que suficiente para secar el cabello de manera rápida y eficiente. En general, creo que este juego de secador de pelo, y cepillo de aire caliente es una gran inversión para cualquiera que quiera mantener su cabello cuidado y crear peinados versátiles en casa. Me encanta el Brown Satin Hair 3 As 330. Tiene dos niveles de temperatura para ajustar a mi tipo de cabello, lo cual es genial porque lo tengo bastante sensible. Además, el rizador con los tres accesorios es perfecto para moldear mi cabello y hacer diferentes peinados. El diseño en color negro es muy elegante, y lo hace destacar entre los demás cepillos de aire caliente. Sin duda, es muy fácil de usar y me ha ayudado a conseguir el look que siempre he querido. Recomendado al 100%. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.